¿Por qué no confío en la CICIG? Yo al igual que muchos, soy un ciudadano más. No trabajo para ningún partido político y no creo en ninguna ideología. Creo en soluciones prácticas y creo en informarme bien antes de comentar al respecto del acontecer nacional. Cuando vi que la CICIG empezó a hacer capturas preventivas de corruptos del Partido Patriota, me alegré al igual que muchos. Pensé ingenuamente que verdaderamente estaban combatiendo la corrupción, pero pasados los años he visto demasiado sesgo. El primer punto que he visto es la falta de congruencia. El 10 de mayo del 2009 asesinaron a Rodrigo Rosenberg Marzano y luego de ello apareció un video donde él mismo denuncia a varias personas de su asesinato, entre ellos al presidente de turno, Álvaro Colón y a la primera dama, Sandra Torres. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Rosenberg Marzano y lamentablemente si ustedes están en este momento oyendo y viendo este mensaje es porque fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colón con la ayuda de don Gustavo Alejos y del señor Gregorio Valdés. La razón de por qué estoy muerto al momento que ustedes verán este mensaje es única y exclusivamente porque hasta el último momento fui abogado del señor Calil Moussa y de su hija Magri Moussa, a los cuales fueron cobardemente asesinados por el señor presidente Álvaro Colón, con sentimiento pleno de su esposa Sandra de Colón y con la ayuda de Gregorio Valdés y Gustavo Alejos. El video se puso a disposición del público por Luis Mendizábal y, según dicen, fue grabado por Mario David García. La verdad yo tengo siempre el equipo de grabación para sacarlo, pero me dijo, mira, es que te quiero hacer depositario de mi denuncia. Entonces la leí y dije, mira, pero esta denuncia, ¿qué querés, qué querés que haga? Que si me mato, me la des a conocer. El día del entierro, yo me junto con, bueno, ya le había dicho al hijo, mira, yo quiero que me des una oportunidad, yo voy a entregar la grabación. Reparto yo el video y ahí empieza a una moricea grandísima. Una regla de vida que aprendí por las malas es que no hay obra buena sin interés y es siempre muy importante saber la procedencia y reputación de las personas. Es por eso que decidí investigar en línea quienes eran Luis Mendizábal y Mario David García. Resultó ser que Luis Mendizábal tenía un historial político bastante amplio, demasiado para un simple propietario de una venta de ropa para caballero. Había sido asesor presidencial de Arzú y Colón. Había estado involucrado en golpes de estado contra Vinicio Cerezo y entre otras cosas había tenido negocios con Álvaro Colón, todo esto disponible en Wikipedia con sus respectivas fuentes. Mario David García, a pesar de ser abogado, había dedicado su vida al periodismo. Denunció en muchas ocasiones al gobierno de Vinicio Cerezo de ser corrupto en su programa Aquí el Mundo, lo que le costó que le cerraran el programa, ya que, según el gobierno de turno, este más que buscar denunciar la corrupción buscaba darle un golpe de estado. La CICIG, liderada por el español Carlos Castrezana, luego de investigar el caso de Rodrigo Rosenberg, llegó a la conclusión de que éste se había suicidado, que ni Colón, ni Sandra Torres, ni Luis Mendizábal, ni Mario David García tenían la culpa de nada. Este martes pareciera que la saga del asesinato más publicitado del año pasado dio un giro inesperado con la revelación de los detalles de la muerte de Rodrigo Rosenberg por parte del director de la CICIG, Carlos Castrezana. ¿Quién planificó, pues, el hecho? Pues tenemos que concluir que fue el propio Rodrigo Rosenberg. Rodrigo Rosenberg, por alguna razón, decidió poner fin a su vida. Le pidió ayuda a estos familiares, que no eran exactamente familiares, son primos de la primera esposa. Ellos son Valdez Pais, la primera esposa era Pais Torielio. En el video, Rosenberg señaló al presidente de la República, a su esposa y al secretario privado Gustavo Alejos de ser los autores intelectuales de una supuesta conspiración en contra suya para matarlo. Además, lo señaló de estar involucrados en sendos casos de corrupción en la Asociación Nacional de Café y Ban Rural. El director de la CICIG desligó a Mario David García, el que grabó el video, y a Luis Mendizábal, el que lo distribuyó, de la conspiración orquestada por Rosenberg para su propio asesinato el 10 de mayo. Las llamadas hechas desde uno de los teléfonos, el cual fue del que Rosenberg fingió las amenazas en su contra, fueron hechas desde su propio apartamento en la zona 14, según las conclusiones a las que llegó la CICIG. Debido a que Rosenberg hizo señalamientos directos en contra de Ban Rural, Anacafé y Fede Cocagua, la CICIG todavía investiga las cuentas a las que hizo referencia del jurista en el video. Sin embargo, para la misma comisión, las motivaciones que impulsaron a Rosenberg a levantar tal revuelo con el video, la muerte de los Musa y los señalamientos de corrupción, todavía son materia de investigación por parte de la CICIG, siempre relacionados con el caso. Sírvanse a disculparme, pero a mí, desde acá, esa conclusión me parece más negociación bajo la mesa. Sin embargo, pocos años después, el 16 de abril de 2015, la CICIG expone el caso La Línea, presentando imágenes donde la presunta banda repartía dinero en la oficina de Luis Mendizábal, Boutique Emilio. El Ministerio de Gobernación analiza sus finanzas para determinar la suma que se ofrecerá como recompensa para quien ayude a localizar al prófugo de la justicia, Luis Mendizábal, a quien se le vincula con el caso La Línea. Mendizábal es el propietario de una boutique donde, según el Ministerio Público, la estructura de defraudación aduanera se reunía en ocasiones. El 16 de abril se realizó un primer allanamiento en sus propiedades, donde se incautó 1.5 millones de quetzales, pero Luis Mendizábal ya había desaparecido. Yo veo poca congruencia en la CICIG. Un día nos dice que son santos y el otro que son diablos. Pero si algo es interesante de los casos de la CICIG es el tiempo justo en el que ocurren sus investigaciones, ruedas de prensa y acciones. Mario Leal Castillo, el economista, empresario y político guatemalteco que procede de una familia de azucareros, miembros de juntas directivas del Ingenio Magdalena, Grupo Unisuper, también conocido como La Torre, de Grupo Cayalá y dueño de Paseo Cayalá, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Patriota y en ese entonces secretario de Asuntos Específicos de la Presidencia de Otto Pérez, presenta su renuncia al cargo el 14 de enero de 2015. Luego se convierte en el vicepresidenciable de Sandra Torres en el partido UNE, esto a 7 meses, 23 días de las elecciones y a 3 meses y 2 días de las capturas del caso a la línea. El 16 de abril de 2015, a 4 meses y 21 días de las elecciones, inicia el caso a la línea con múltiples capturas y muchísimas ruedas de prensa enfocadas más en las cifras monetarias de los presuntos delitos que encienden los delitos. Las masas enardecidas y enfocadas solo en las cifras causaron que el mayor financista de la CICIG, la embajada de Estados Unidos, dijera que, respondiendo al clamor ciudadano, anularía la visa a los sindicados de los crímenes. Esas acciones, entre otras, afectaron fuertemente a los líderes del Partido Patriota, consiguiendo la renuncia y aprehensión de la vicepresidenta Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. El 15 de julio de 2015, a un mes y 22 días de elecciones, el candidato a la vicepresidencia por el partido líder, Edgar Barquín, su hermano, el diputado Manuel Barquín y el diputado Jaime Martínez, son señalados por el Ministerio Público de la CICIG de integrar una red de lavado de dinero. El 16 de julio de 2015, a un mes y 21 días de elecciones, en una de las tantísimas ruedas de prensa organizadas por la CICIG, el comisionado Iván Velásquez presentó un informe titulado el financiamiento de la política en Guatemala. El informe detalla cómo los partidos políticos reciben dinero de fuentes obscuras. En la página 33 de su informe se muestra la correlación entre el capital de campaña y los resultados electorales. Curiosamente omitieron en sus gráficos el partido de Sandra Torres y Mariola Castillo, la UNE. Sin embargo, Velásquez sí mencionó el caso de Gustavo Alejos, quien fue financista de la UNE en 2003 y 2007, financista de Ghana y secretario privado del presidente Álvaro Colón, el mismo Gustavo Alejos que había sido acusado por Rodrigo Rosenberg previo a su asesinato. Estas acciones legales y el informe presentado por la CICIG fueron un duro golpe al partido líder y al partido Ghana. Por otro lado, el partido patriota ya había quedado fuera con el caso de la línea y el caso de cooptación del estado. ¿Qué partido político no ha salido a la luz en las investigaciones? ¿A quién benefician estos casos? ¿A quién les dejaban libre el camino en las elecciones? Veamos, la tendencia electoral en Guatemala siempre ha sido la misma, el partido que pierde quedando en segundo lugar en unas elecciones en las siguientes Ghana. Este patrón se repitió por años, sin embargo, en esta ocasión líder, patriota y Ghana quedaron fuera. ¿Quiénes más quedaban? La sorpresa fue grande cuando sobre todo pronóstico quedó el candidato de FS Nación, Jimmy Morales, como presidente de Guatemala. El descontento con la clase política quedó plasmado en las elecciones, pero ahí no termina la historia. No había terminado de calentar la CIA presidencial Jimmy Morales cuando la CICIG saca el caso de fraude al registro de la propiedad donde son vinculados su hijo y su hermano. Hagamos pausa por un momento y veamos qué otros casos que la CICIG y el MP no atendieron, desestimaron o dieron resultados desalentadores. Hugo Arce, periodista, acusó a Sandra Torres de haber sido guerrillera en los ochentas. Fue asesinado el 23 de enero de 2008 en la habitación 815 del Hotel Conquistador Ramada en zona 4 de la ciudad. El Ministerio Público dijo que fue un suicidio. Rodrigo Rosenberg, abogado, acusó a Colón y Sandra Torres de amenazas de muerte. Asesinado el 10 de mayo de 2009. La CICIG dijo que fue un suicidio. Pavel Centeno, exdirector de la Junta Directiva Ban Rural, exministro de finanzas y creador del plan de gobierno de Otto Pérez. Murió de dos disparos el 28 de octubre del 2016 en un presunto allanamiento efectuado por el MP y la CICIG. Iván Velázquez afirma que el allanamiento no iba dirigido a él y el Ministerio Público concluyó que su muerte fue un suicidio. Francisco Palomo, abogado, en repetidas ocasiones expresó su descontento con la CICIG y pidió que no se renovara su mandato. Asesinado a tiros el 3 de junio del 2015. Bayron Lima, militar y recluso, declaró en contra de muchos políticos, entre ellos, en contra de Sandra Torres. No podemos pensar en una Sandra Torres, una Sandra Torres que participó y militó dentro de la guerrilla, que fue terrorista, que se le involucra en cuestiones de asesinato de un periodista de Hugo Arce, o que se le está investigando por el caso Rosenberg, o que tuvo relación con los Zetas en el gobierno de Álvaro Colón. Y no digamos una Gloria Torres que tenga la mentalidad de querer volver Guatemala a una Venezuela. Asesinado el 18 de julio de 2016 con armas de grueso calibre y una granada en la cárcel de Pavón. Enterrado al día siguiente de su muerte sin dar tiempo a un examen forense. ¿Es la investigación del hermano del presidente e hijo del presidente más importantes que la investigación de la muerte de 5 personas que han hecho declaraciones serias en contra de varios políticos? ¿Por qué nunca se han investigado los señalamientos de los ahora fallecidos? Yo honestamente quisiera creer en la CICIG, quisiera creer que no tienen ninguna agenda política, pero además de incongruencias y de omisos, veo que desestiman muchísimos casos y muchísimos señalamientos. Si la CICIG quiere realmente que yo confíe en su actuación en contra de la corrupción, sería propicio que investigue todo señalamiento de corrupción, no solo de un sector, sino de toda la corrupción. Pero bueno, esa es mi perspectiva. ¿Qué opina usted? Desde ya quiero reiterar mi beneplácito por el trabajo que realiza la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, para investigar los cuerpos paralelos en el país, pero en especial investigar el origen del financiamiento de los partidos políticos y sus vínculos con poderes fácticos. Le reitero a la CICIG que con nosotros tienen las puertas abiertas y colaboraremos con cualquier investigación, pues es nuestro interés que la campaña electoral se realice al margen del crimen organizado y de cualquier otro tipo de influencia.